Tu tienes tu forma de vida y yo tengo la mía Me creé perfecto y solo soy un asesino a sangre fría No es para nada complicado, no compro cuentos baratos Me controlas, yo te mato, fin del trato Mira, te cuento mi vida, pa' matarme me quemaron Dispo después al orfanato, fui vendido, vendado No era vida sin comida, enterrando cuerpo tras otro Solo era en la calle o desascoria, un sucio monstruo con rostro de momio Odiando respirar hasta que vi el camino Era tan simple y tan sencillo, ¿por qué no los asesino? Y así lo hice, acabaron acompañando al resto de niños La inservible cordura se fue al mínimo y volví a matar Conocí al viejo, me dio cobijo y eso me hizo sentir completo Mas me abandonó, me dejó, eso pese en su momento Estaba a ir a esa pareja presumiendo verlo muerto Así que maté, ya lo sé, solo así me siento vivo Ver a la gente feliz, cambiar su mueca en un suspiro Es un alivio y yo lo admito, soy un monstruo desde luego El cual espera en su piso listo para matar de nuevo Voy a sumirlos en la desesperación Un monstruo no requiere compasión Muéstrame esa mueca de dolor Voy a matar, ya matar, ya matar, eso soy yo Jack Foster, una herramienta con ansias de sangrar toda la vida Voy a hacer de las suyas un desastre Mentiras, ni verdades, ni desgracias, zaro, suerte Ni humano, ni Dios, solo un ángel de la muerte Trinche, bienvenido a mi piso, te comento Tienes tres segundos para huir, listo cuento Tres, dos, uno Se acabó el tiempo, comienzo Y voy sin piedad, corre más, me espera más Se quiere escuchar gritar, llorar, suplicar En el piso mando yo más, ya no te quiero matar Si quieres morir me lo debes jurar Mandemos al doctorcito en camilla pa'l hospital Al jovencito enterrador, guadaña y al funeral Querida jueza, es mi turno de juzgar, no de ser juzgado Padre santo, confiéseme sus pecados Lo mandaré con el Dios Que Dios y Dios no existen Reche, necesito que sonrías Matarte no tiene chiste La mierda con la torre, que morí Sorpresa, prometí matarte y yo cumplo mis promesas Voy a asumirlos en la desesperación Un monstruo no requiere compasión Muéstrame esa mueca de dolor Voy a matar, ya matar, ya matar, eso soy yo Jack Foster, una herramienta con ansias de sangrar toda la vida Y la voy a hacer de las suyas un desastre Ni mentiras, ni verdades, ni desgracia, azar o suerte Ni humano, ni Dios, solo un ángel de la muerte